¡Esta es para vos, hijo de Yuta! De su padre el heredó, el oficio de su chuta Ya de chico le pintaba, que la gorra te queda justa Él siguió tus pasos, el Gil nunca lo duró Y ahora en las esquinas, vigilando, se lo vio Sos un bicho, sos un bicho, hijo de Yuta Sos sortiva, sos terrible Hijo de Yuta Sos un bicho, sos un bicho Hijo de Yuta Sos sortiva, sos terrible Sos un bicho, sos un bicho De su padre el heredó, el oficio de su chuta Ya de chico le pintaba, que la gorra te queda justa Él siguió sus pasos, el Gil nunca lo dudó Y ahora en las esquinas, vigilando, se lo vio Sos un bicho, sos un bicho Hijo de Yuta Sos sortiva, sos terrible Hijo de Yuta Sos un bicho, sos un bicho Hijo de Yuta Sos sortiva, sos terrible Sos un bicho Sos un bicho, sos un bicho Hijo de Yuta Sos sortiva, sos terrible Sos sortiva, sos terrible